Entre Toros y Chumberas En el Hawái andaluz Pero las hormigoneras Delirio de los horteras Pan de la especulación Van comprando Concejales, alcalduchos Y vocales caen en la tentación Me cambió la ley de costa Y ya me colocó a posta En la orillita del salón Y si no me sale el juego Lo mismo, le meto fuego Al mismísimo Nerón Y pa' que vengan los rubios Sin escrúpulos ni estudios A blanquear los dineros Pa' matar el paraíso Pa' llenar esto de pisos No hay que ser más que un ratero Antes de que llegue Julio Sálvame Valdevaquero Salte del negocio turbio Gaditano Marrullero Deja que las criaturas Hagan trompos y locuras A lomos del oleaje Pues que tanta juventud Tanta belleza y salud Te dan envidia y coraje Si en tu potencia nefasta En tu todo por la pasta No cabe guardar respeto Por este reino del sol Gaditano y español Viva el rey de los paletos No me vendas que el turismo Traerá mucho futuro Muchos puestos de trabajo No me vengas con el cuento Que te mando de momento Al mismísimo Caribe Unf 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 CC por Antarctica Films Argentina